Ante cientos de habitantes de la colonia Gaviotas Norte y sus alrededores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó la inauguración de las obras de embellecimiento del Malecón de Villahermosa, obra realizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En su mensaje, López Obrador agradeció la paciencia de las familias tabasqueñas y de los comerciantes de la zona por permitir la construcción de esta importante obra que traerá beneficio para quienes viven en esta región. Señaló que la obra era un compromiso y un sueño de su gobierno, pues en su corazón trae grabado al Estado de Tabasco. Nos da mucho gusto que se esté inaugurando de nuevo este malecón. Era un compromiso y también un sueño. No crean paisanas, paisanos, que he viajado mucho. Soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Hizo énfasis en que el presupuesto de este año es de 9 mil billones de pesos y aseguró que en su gobierno se está trabajando con mucha transparencia para que los recursos lleguen a las personas que más lo necesiten cuidando el presupuesto. Ese dinero no es del gobierno. Ese dinero no es de nosotros, los servidores públicos. Ese dinero es del pueblo. Por eso es un dinero bendito y se cuida. Y por eso hemos podido avanzar mucho, porque antes ese dinero del pueblo se lo robaban y eso se acabó al carajo con la ratería. El presidente estuvo acompañado del gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Yolanda Osuna, presidenta del municipio centro, así como del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Boton. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.